No nací con vocación. Que ser pastor no es saber muchas cosas, ser pastor es ser humano. Loja para mí fue mi esposa, una esposa espiritual, una esposa en la cual pude tener la oportunidad de alentar a muchas personas para que pudieran ser hijos de Dios. Le pido a mi Dios que tenga piedad en mí, que tenga misericordia en mí. He querido llenar mis manos con buenas cosas para el bien de la iglesia, para que cuando lo presente en el juicio de Dios no se vean las manchas de las manos, se vean las obras y esas las pueda ofrecer al Señor.